espartaco 18 el nuevo catfish con audios filtrados saber hola amiguitos cómo están bienvenidos a este vídeo vamos a entrar en materia en lo que dice el título recuerden que estos audios no son para hacer sentir mal a la guerra espartam es al contrario para que las personas que se han sentido ofendidas por entrar en la definición de beta de espartaco o aquellas mujeres que tienen hijos y son solteras no se sientan mal y entiendan de quién vienen estas palabras vamos a ver un desplante de sin peo vamos contexto el espartaco siempre ha este minimizado y criticado mucho a las mujeres que son pues solteras o madres solteras un crítico llegando a criticar incluso a su propia madre por ser eso por cumplir con esa característica y llamar vetas a hombres este a hombres que solamente buscan la aprobación femenina a hombres que están buscando estar detrás de mujeres a hombres que se arrastran por mujeres a hombres simps a hombres este débiles como les llama él y así saber este mucho cringe vamos a ver a una persona desesperada por conseguir la atención femenina o incluso creyendo que la tiene y vamos a notar una falta de experiencia enorme entonces vamos a entrar en materia amigos para que escuchen estas tonderías el primer literal si así como dijo con dalas pues dalas como iba a saber yo como iba a saber yo si nunca me habían hecho algo así que me querían hacer esas cosas el audio con el dalas expuso que neta no tiene idea de los peligros de internet pues se nota que es hacia una de las personas que pues eran sus subs y pues le dice que va a ser el papá de sus hijos hay como cuatro o cinco personas a las que le decía esto entonces la desesperación estaba cañoncísima no la desesperación estaba cañoncísima no en este audio vamos a ver cómo se ilusiona se ilusiona muchísimo con esta chica argentina por alguna razón a espartaco le gustan mucho más las argentinas que cualquier espacio lo que no le gustaban las las latinas a bueno no espera argentina no cuenta como latinos y no sí sí no sí sí 50 como latino no sí sí porque no le gustaban las latinas española o mexicana porque saben que la sociedad española supuestamente perdón eso y ustedes saben que neta geografía e historia son mis puntos más débiles de todos los conocimientos existentes es de lo que menos sé real ya me voy tengo examen al rato dale cruz si wey ni que fueran europeas las argentinas es que wey te digo que yo soy terrible según él está en decadencia y pues bueno vamos a escuchar el segundo audio no hay vuelta de hoja dice nos vamos a conocer en torno a nuestros veinticincos y ahí sí le vamos a dar duro al tema no tiene nada el vato reconociendo que se la chaquetea como cuatro veces al día güey no tiene nada el vato reconociendo que se la chaquetea como cuatro veces al día güey sin que es pues le está rogando a esta chava que le pasa alguna foto él suele decir pásame una foto que no sea pública pásame una foto que nadie más haya visto y con esto pues de alguna forma llega al tipo de fotos que ustedes ya se imaginan pero pues este pues y esa pinche estrategia toda virgen le salió mal no y esa estrategia toda virgen pero eso sí le está simpiando y al final pues se nota como el sujeto digamos que se pone un poco enojado y se lo ordena directamente solo una foto solo una foto solo una foto perdona tu a mi solo una si quieres no muestres la cara o que chingo bueno es que si no tendria chiste pero si quiero de fondo de pantalla si quiero de fondo de pantalla no no seas mala no por favor ya me desvele hasta las pinches tres cincuenta contigo bro bro número uno simpeando y arrastrándose como el ha criticado y ha marcado de betas inferiores a otros vatos ya de arrastrado por favor rogándole bro número dos que ya me quedé hasta las tres cincuenta contigo wey como ahora como si eso fuera de que alguien le debe algo por hacer eso como si la morra le debe algo porque el se quedo platicando con ella hasta las tres cincuenta típico pinche simcito ridículo todo incel todo celibato involuntario wey que piensa que por hacerle un favor o ayudarle con algo a la morra bonita ya la morra le debe sexo wey hazme el pinche favor wey que naco wey que naquito wey típico wey y eso es muy muy clásica de vatos wey así de vatos de que se la pasan simpeándose a una vieja durante un ratote y dice wey pero yo siempre te he llevado a tu casa yo siempre te he comprado este comida en los recesos este y yo siempre te ayudo con las tareas de este profesor y así y eso que wey la morra no te debe nada wey eso lo hiciste porque quisiste wey porque de a huevo quieren como que decir que por haber hecho x o y acción la morra le debe una costón wey al vato por haber hecho un acto de simpeo pues no wey eso lo hiciste por ti porque quisiste puto pendejo ya mandame esa pinche foto no como ya mandame esa pinche foto ya mandame esa pinche foto por favor por favor por favor otra vez le dice porque se oye como una chica falsa por favor porque se oye como un vato fingiendo voz de morra por favor te obligo tercera vez que dice por favor ya se esta arrastrando por tercera vez y termina diciendo te obligo te obligo a que lo hagas hazlo te obligo a que lo hagas otra vez hazlo ya obligandola wey arrastrándose otra vez así que tranquilo en este otro audio increíble este le pide a ese modelo la chica argentina a sus 25 años o algo así pues la chava le haga una una Sergio ya me suscribí a tacos de sal me la mamas bruh por favor Sergio ya me desvele hasta las 3.50 wey que cagado que son las 3 justamente pajilla no que le haga una pajilla y este le dice que ella sabe lo que tiene osea es un fe prácticamente le esta diciendo estas buenisima estas buenisima contigo se me pone de 30 wey que pajada chaves es te deja un serona muy bien no que asco que pajada chaves es te deja un serona muy bien no que asco como se nota que no la pones ay por dios calla Te recuerdo que tú tienes una facilidad muy grande en comparación mía. Güey, o sea, la morra incluso le estaba hablando. O sea, la morra ni siquiera se lo estaba tratando de baitear, güey. No estaba escondiendo nada. Cuando le dice, güey, hazme una paja, la vieja le dice, no, qué asco. Tienes una facilidad increíble. ¿En qué sentido? Ay, ¿cómo que en qué sentido, güey? Las mujeres cogen cuando quieren y los hombres cuando pueden. Y eso es una realidad de la vida, güey. Querer negar eso, eso no es ni machista, ni no sé, lo que sea, güey. No tiene nada que ver, güey. Es una cuestión real, güey. Las mujeres pueden coger cuando quieran y los vatos solamente cuando pueden, güey. Y eso también a nivel biológico es obvio en el sentido de que un hombre podría, si quisiera embarazar a múltiples mujeres en un solo día y a lo largo de todo un año podría embarazar a miles de mujeres, mientras que una mujer solo se puede embarazar de un hombre una vez cada nueve meses y sin contar el tiempo de recuperación probablemente una vez al año, güey. Entonces, sí, hablando de actividad y así, los hombres la tienen mucha más difícil y buscan mucho más que las mujeres eso. Y realmente es más sencillo, güey. Querer negar eso sí es absurdo. Ahora por tu culpa. Gracias, biología. Ahora por tu culpa le tengo que dar la razón a Espartaco. ¿Qué hombre te va a decir que no a ti? Ya no hablemos de lo mental. Ya vemos que estás bien. No, ya a cualquier morra, güey. O sea, realmente hasta las mujeres menos agraciadas o así la ponen. En cambio, los vatos, incluso vatos bien agraciaditos a veces no la ponen. Wow, no hay que decir nada. Qué triste, güey. En este otro audio, amigos, le habla sobre su voz. Dice, esa vocecita me prende, esa vocecita me pepsita, ¿no? A ver. A mí me gusta la voz, pero porque a mí me gustan un poco las voces así. Pero tienes que reconocer que no es una voz muy femenina, güey. Suena como que la está fingiendo un vato. No me hagas esa voz. A mí sí me gusta. A mí me gustan esas voces. Pero se oye rara. Esa vocecita me prende. Y ahí tienen... Esa vocecita me prende. Claudio, con el mayor cringe posible. Aquí, pues, muestra un poco de su amor. Muestra un poquito de... De lo enamorado que está. No solamente de ella, sino de... Pues también de otras chicas. De su mismo chat. Y pues le dice, neto me encantos. Neto me encantas, güey. Está bien. Eso sí me hizo un... Ya me voy. Está bien, está bien. Haber sabido que hay otros, no. Ya me voy. Está bien, pues sí. Está bien. Tú disfruta, ¿ok? Tú disfruta y fue un placer conocer. ¿Qué? Fue un placer. Y pues se va todo celoso, ¿no? Fue un placer. En este otro audio, amigos, disfrútenlo mucho. El del gameplay, mató a su compañero. Ustedes disfrutan del cringe. Dice, pues, más desplantes de sin pego. Muchos más desplantes de sin pego. ¿Y qué? ¿No es como que por eso yo te vaya a gustar? No. La verdad, no. Está bien. Bueno, pero... Yo tengo que conseguir que yo te guste. Aquí es para... Tengo que conseguir que yo te guste, güey. Ya te dijo que no, cabrón. Daco orina su territorio y le dice... Orina su territorio. Es que tú eres mía y de nadie más. No te comparto ni con una mujer. O sea, imagínate, ¿eh? O sea, es de mi propiedad y yo no te comparto ni con mujeres. Oh, y luego trata de decir que no es machista. Fíjate, te voy a decir esto, ¿eh? Yo no te compartiría ni con una morra. No, pues qué buena impresión le estás dando una morra que de por sí ya te rechazó. Segundo, ya te dijo que le da asco, que le daría asco hacerte una paja, güey. Ya ni siquiera chupártela, güey. Este, cojerte contigo. No, no, no. Hacerte una paja, güey. Así, ni siquiera de lejitos con la mano de favor, de compas. Nada. Le das asco hasta en ese aspecto, güey. Ya te dijo que no andaría contigo, güey. Ok. Ya te rechazó, güey. Que no estaría contigo. Y todavía le dices, güey. Y todavía le dices. Mira, güey. Si tú y yo fuéramos novios, yo no te compartiría. Ni con una morra. Ay, mi hijo, güey. No mames. Riegala tantito más, güey. Riegala tantito más, güey. Espántala más, güey. El verdadero espantaviejas, güey. Tú eres mía y de nadie más. Hace 24 horas que te ganas. Te recuerdo, ¿eh? Podría estar rulltita. Ay, por favor. ¿Qué dice la morra? No lo entiendo. Tú eres mía y de nadie más. Hace 24 horas que te ganas. Te recuerdo, ¿eh? Podría estar... No. Hace 24 horas que te ganas. Te recuerdo, ¿eh? Podría estar rulltita. Hace 24 horas que te conozco. Dice. Hace 24 horas que te conozco. Te recuerdo, ¿eh? Hace 24 horas que te conozco. ¿Eso es lo que dice? A ver, escúchenlo pensando en esa frase y díganme si escuchan eso. Hace 24 horas que te ganas. Te recuerdo, ¿eh? Hace 24 horas que te conozco. Podría estar rulltita. Hace 24 horas que te conozco. Wow, güey. O sea, le dice esa mamada a una vieja que conoce hace 24 horas, güey. Y su mamadita de conocer a una morra durante 5 años para ver si se arma o no. 5 años conociendo a una morra, güey. Para ver si si vas a andar con ella, güey. Ah, pero conoces hace 24 horas a una argentinita. Y ya andas de sumiso. Ya andas de simcito. Ya andas de arrastrado. De asqueroso. Pidiendo que te la jale. Ya andas de ridículo. Diciendo de que si fuera tu novia no la compartirías ni con una mujer. ¿Dónde está la maravillosa regla de los 5 años, mi Espartaquín? A mí me importa, verga. A mí me importa, verga. Es como que conocer a la gente y así. Aquí también podemos ver cómo se enamora. Cómo le dice a la chica. ¿Sabes qué? Yo sentí lo mismo por ti que sentí por el Real Madrid. ¡No! Mejorgar un vínculo a largo plazo contigo. Pero... ¿Cómo estás tan decidido tan rápido? Digamos que tengo una corazonada. Se lo debes decir a todas. A mí no me engañas. A mí no me engañas. Pero algo me dice que eres tú. ¿Qué soy yo? Algo me dice que eres tú. Ay, no, no puede ser, me... Creo que suena algo místico. Simplemente creo. Con base a lo que me has dicho que conectas con lo que yo busco a largo plazo. Es raro. ¿Puede ser bueno o puede ser malo? Te voy a explicar algo. Te voy a explicar algo. Cuando yo conocí al Real Madrid, también sentí lo mismo. ¿Qué? Te digo, quizás me puedo equivocar contigo. ¿Qué? ¿Ustedes comparando con un equipo de fútbol? No, es una meta dura. Sentí lo mismo que cuando conocí al Real Madrid. Y todavía se burla. Y aún así anda de simp. Todavía la morra se burla y dice... ¿Qué? ¿Cómo que como un equipo de fútbol? Y aún así... O sea, le falta el respeto a su afición más grande y a su alucinación más grande que es ser capitán del Real Madrid. Y aún así, ahí sigue de simp. Es un simp, es una metáfora. No te lo tomes personal, chica. Ok. No, no me quieres. Total. Eso sentí con Real Madrid. Y sentí algo similar contigo, pero en el ámbito más emocional o a largo plazo. Luego dices, es una metáfora. Eso no es una metáfora, güey. Es una alegoría. O quizás... No sé. Quizás viene mi familia. No lo sé. No te sé explicar. Pero es esa sensación de es ahí. Y no es una sensación... Tuve esa sensación de es ahí. Sí. Emocional. No es una sensación animal. Es una sensación de... Pedillo. De alguna manera. ¿De qué? Animal. Es una sensación de... Pedillo. De alguna manera. No hay... De pedillo. Ah, de pedo. Ah, ya. Sí, él es muy, muy pedillo. Eres un paíso, si te das cuenta, ¿no? O sea, no eres la mujer perfecta. Ni un señor ligando se ve tan miserable. Güey, yo he visto a güeyes. Güey, yo he visto a güeyes miserables tratando de ligarse a alguna pareja que he tenido, güey. Y he visto a güeyes mejor orientados que este pendejo en los demes del messenger de alguna pareja, güey. Me causas un chingo de problemas, eres problemática, eres pelotuda a veces, pero... Eres pelotuda. Bro. Siento que eres tú. Ya sé, es muchísimo cringe, pero pues bueno, si quieres... Pero siento que eres tú. Es que a pesar de las adversidades y de que me causas un chingo de problemas, a pesar de que me insultas y que me faltas al respeto y me dices que no quieres estar conmigo, a pesar de que me niegas y que me dices que jamás en tu vida quisieras ni siquiera tocarme, a pesar de todo eso, tuve una acoracenada como cuando vi al Real Madrid y cuando te vi y dije... Eres tú. No, 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 no. Algún día, güey. ¿Saben qué siento de Espartaco, güey? No sé si voy a resumir esto, pero si lo resumo muy probablemente va a estar bien censurado. Todo lo que dije ya y lo que voy a decir ahorita, pero güey. Siento yo, güey, sé que no es correcto hacer estas como observaciones. Y menos de alguien que no conoces y así. Pero güey, tengo que decirlo, güey. Tengo que decirlo porque lo pienso y siento que tal vez ustedes piensan algo parecido, güey. Yo siento que el Espartaco, güey... Este... O tiene una de dos. O tiene una... Ay, qué asco. Es que me da asco pensar en eso. O tiene un pollollón. Tiene un pollollón así... Largote, así largo de 30 centímetrotes. Así un pollollón. Pero así... Pero así... Pero... Así asquerosa, güey. Mujerosa, güey. Con sudor del Real Madrid, güey. Sudor de su octavo short del Real Madrid que nunca lava, güey. Así con que... De que la tiene chueca, pero para abajo hacia ahí. Abajo a la izquierda. O sea, chueca abajo a la izquierda. Lo más culero que puedes tener, chueca, la pollollona. La pollolloyoy. Así, abajo hacia la izquierda. Toda chueca y mugrosa. Y de que la tiene como así en flecha. De que va de delgado a grueso a delgado a flecha. Así. Termina así como un pinche hongo. Así toda... Toda asquerosa, güey. Así bien mugrosa, güey. Como pinche uña de bruja. Toda mugrosa, morena. Así. Como ancla. Perdón por pintar esa imagen en sus cabezas. Pero, ¿de 30? O... Tiene una pollita así. Una pollita de 7 centímetros así. Una de dos. Y yo la neta me inclino más por la dos. ¿Por qué? Porque... Les digo, yo sé que está mal hacer este tipo de observaciones y asunciones y prejuicios y así. Pero, güey. La verdad es que la gran mayoría de hombres acomplejados. De... Vatos machistas. Este... Inseguros y así. Tienen muchas inseguridades debido a realidades bastante... Compartidas entre muchos de este tipo de hombres. Entre ellos, algunos de ellos se ponen mamados porque alguna vez los trataron de escuincles o así. Algunos de ellos, alguna vez en la cama, una morra les dijo... ¡Ay, mira! ¡Mira la cosita! Y así. Y... Se ofendieron con eso y ahora a todas las mujeres les parecen... Este... Eh... ¡Mujer promiscua! ¡Mujer promiscua! ¡Mujer promiscua! Y así. Y odian a las mujeres y tienen un chingo de odio reprimido y todo ese pedo. Por... Por esa cosita. Por alguna mala experiencia. Por traumas y así, ¿no? Y a veces... He visto bastantes hombres que cumplen con esas características del tipo Red Piller o así como el Espartaco. Que son así. Que son así. Como este dedito que tengo aquí. Entonces... Yo me inclino más por la dos que por la uno. Pero sí creo que... Puede estar diciendo la verdad. Pero si es verdad, yo creo que va a ser así bien mugroso. Pero yo me inclino más por el meñique. Ya. Exactamente, Bastis. Small Dick Energy. O sea, el vato, de verdad, amigos. Es que eso es lo triste. Viene de cuatro, cinco catfish. Es cierto, güey. No ha aprendido nada, güey. Viene de que se lo catfishen, güey. Y que lo doxen. Y que vayan a su casa y así. Cosa que está de la verdad. No importa quién sea y qué hayan hecho. Está de la verdad que hagan eso. Pero viene de todo eso. Y aún así, va con una morra y en 24 horas le dice este tipo de cosas, güey. Se da cuenta de que lo catfisharon todas. Y aún así siente la confianza y se siente el vato. O sea, se siente con la libertad de hablar estas cosas crinchosas con una mujer. La verdad es que yo me lo pensaría dos veces. Abundia, mamaras. Abundia. Porque ya sabes cuáles son las intenciones de muchas personas al hablar contigo. Pues al sacarse... Sí, güey. O sea, lo que pasa es que una mente normal, una mente sana y normal, sensata, pensaría en esas cosas y aprendería al respecto. Y cambiaría la forma en la que vive, güey. Después de haber sufrido este tipo de cosas, uno pensaría que lo normal es... Ah, bueno. Me catfisharon una vez por estúpido. Por confiar demasiado rápido. Bien. Las próximas veces ya no voy a confiar tan rápido. Las próximas veces voy a pedir pruebas. Las próximas veces voy a pedir tiempo. Voy a pedir confirmaciones, llamadas en vivo, cosas así para estar seguro, para no cagarla otra vez. Una mente normal. Pero lo que pasa es que Espartaco no tiene una mente normal. Está todo tontito. Está todo tontito, menso, retrógrada, así machista, con ideas redpillers de sus cuatro maestros. Todos vendehumos, todos nacos, güey. Y está mal de la cabeza, güey. O sea, generalmente está mal de la cabeza, güey. Si no, también ya hubiera aprendido respecto a todas las demás cosas, güey. Ok, el internet me está tirando mierda. Me están odiando, me están diciendo esto y así. Voy a cambiar, voy a aprender, voy a ver qué es lo que me dicen, voy a mejorar, güey. No. Lo que piensa esta persona es, todos están en contra de mí. Yo soy el único que tiene la razón. Yo soy el único que está diciendo la verdad. Hermano. Aunque sí hay situaciones en las que muy probablemente a veces estés envuelto en una situación donde tú tengas la verdad. Y donde tú estás diciendo algo sensato y todos los demás estén pendejos o estén ciegos o así. Sí puede pasar. Pero que pasen tantas veces, tan seguido y durante tanto tiempo. ¿Realmente crees que los demás son el problema? ¿Que absolutamente todos los demás son el problema? De nuevo, sí puede ser. Sí puede ser que alguna vez todos los demás hacen el problema. Alguna vez, sí. Sí. Pero todo el tiempo, todas las veces, cada vez. ¿No has pensado que tú eres el problema? ¿Y que tú podrías mejorar y cambiar y hacer algo por ti? ¡Fin! 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 Pero pues esta persona no está viendo su cabecita, está tontito. Unas frases icónicas para los jajas, para la gente. ¡Para los jajas! Y pues bueno, los dejo, amigo. Pensaba que solo los hombres hacen catfish. Ese güey vive con sus papás, ¿que no? Ajá, vive con su mamá. Su papá no, porque lo abandonó. O falleció, no me acuerdo qué pasó con su papá, pero no está en casa. Amigos, los dejo con, pues, digamos que los saludos de esta chica hacia el chat. No sé si, bueno, este, agradezcanle a ella, pues, haberse sacrificado. ¡Hola, chat! Espero que disfruten los audios y, sobre todo, que sufran como yo sufrí durante esa llamada y después editándolos para ustedes. Así que, saluditos. ¡Hm! Ya, que se vaya la verga. Divorciados Juan Guarnizoyarigen, please. 103 visualizaciones. Y todo por pensar con la de abajo. Como se nota que no la pones, güey. Aparte, se lo dice, güey. Se lo dijo, güey. Se lo dijo, güey. ¿Te parece bien 30 centímetros? ¡Ja! ¡El fanfic este de BTS, güey! ¿Alguien se acuerda de esa mamada, güey? ¿Qué dices? Se sacó la polla. Y dijo, ¿te parece bien 49 centímetros? ¡Wow, güey! Que cringe su desesperación. Sí, güey. Cuando dice, por favor. No. Por favor. No. Por favor, solo la foto. Ya te lo dije. No. ¡Oh, qué triste, güey! Qué pobrecito hombrecito lamentable, güey. Hombre. Qué triste. ¡Oh! 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 ¡Oh!